Nuestro economista de cabecera, el compañero, nunca bien ponderado, Julián Denaro. A este lo conozco. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, ligando... Feliz Juan Domingo para todos. Bueno, ligando un poco lo que estábamos conversando hace un ratito, que tiene que ver con la derechización, especialmente del voto en Europa, ¿no? Uno piensa, ¿cómo puede ser que los mecanismos que concentran riqueza permanentemente sean votados por los perjudicados de esa misma tendencia, de ese mismo sesgo político? Y, bueno, hay muchos analistas que están concluyendo que la falta de respuesta que brinda el actual sistema económico y político a la mayoría de la población es lo que deriva precisamente en que una buena parte de ella rechace las propuestas tradicionales, ¿no? De que el crecimiento económico general va a redundar en un desarrollo personal y familiar. Es decir, hay como una especie de rechazo a lo que no está mejorando las cosas. Ahora, claro, ¿por qué no hay que también incidir con la solución? Bueno, además lo que pasó es que de la traumática crisis global de la pandemia mundial no emergió un mundo mejor, eso ya lo sabemos, pero justamente en estos años lo que hubo fue una aceleración de todas las tendencias previas de concentración de riqueza y de la ampliación de las desigualdades, de las derechas y ultraderechas, que son expresión, es lo que muchos analistas están coincidiendo, de la insatisfacción y el deterioro de la calidad de vida de los grupos sociales, incluso los más frágiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, para tenerlo más o menos graficado, la riqueza de una pequeña elite mundial formada por 2.755 personas ha crecido más durante la pandemia que en los 14 años juntos previos. ¿Qué tal? Se trata del mayor crecimiento anual jamás registrado y se dio en todos los continentes. Ahora, en este momento, digo, para abordar un poquitito las cuestiones nuestras, ¿no? El marco general creo que lo traté de exponer. Ahora, en el caso nuestro, ¿no? Nosotros tenemos, después de la destrucción planificada por el macrismo y después de la pandemia, nosotros hemos alcanzado tasas de desempleo preocupantes. Entonces, bueno, en este momento estamos, como habíamos previsto, por debajo del 7%, dicen los indicadores 6,7, que es el nivel más bajo de los últimos 7 años, o sea, desde que comenzó la destrucción del macrismo, precisamente. O sea, estamos con tasas récord de actividad y empleo, pero lo que pasa es que tenemos un 38% de informalidad. Es decir, ¿se acuerdan cuando se quejaban de que en el 2015 había un 33% de informalidad? Bueno, es muy lento el movimiento, ¿eh? No son variaciones rápidas, son variaciones lentas. Y, bueno, tener estos números, obviamente es inmensamente preocupante, y más considerando que los salarios no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de los salarios, es decir, de la gente que trabaja, e incluso se está dando un incremento del pluriempleo, es decir, de la gente que necesita más de un trabajo simultáneo, precisamente para poder llegar a comer, cosa que es algo tremendamente increíble, porque, como decimos siempre, ¿no? Como puede ser que en Argentina, que es un país que produce alimento para más de 400 millones de personas, haya millones de argentinos que no pueden comer. Bueno, en este escenario, y dado esta condición que venimos conversando, esto de que producto de la insatisfacción a un modelo económico determinado, se vota en castigo a su vertiente contraria, yo diría, la cuestión que lo hace posible es la cuestión mediática, ¿no? Que las derechas, los poderes concentrados, destruyen y le echan la culpa a los movimientos populares. Y entonces, lamentablemente, hay muchos que creen que es el populismo el que ha causado este daño, cuando en realidad son los medios los que acusan al populismo, pero de la destrucción que hace justamente la derecha, que son los movimientos concentradores, ¿no? Justamente los que aumentan la concentración de riqueza de los pocos y generan procesos de exclusión. Y es como habíamos dicho hace algunas semanas, que, bueno, que pareciera como que la gente se olvida, ¿no? Es decir, una frase que me gustó mucho, que la dije la semana pasada, que dice, para los jóvenes que no tienen registro de la historia, lo que es una repetición, a ellos, sin embargo, les parece una novedad, ¿no? Y parece que no hay recuerdo de que, por ejemplo, que hacia el final del gobierno de Cristina Fernández teníamos los salarios más altos de Latinoamérica, que había pleno empleo, etc. Bueno, en ese escenario de cosas, tienen los dichos de Macri, ¿no? Que muchas veces, yo estoy diciendo, Macri en el 2015, para poder tener posibilidades de ganar, tuvo que decir, yo te voy a conservar todas las cosas buenas que te dio el kirchnerismo, solamente voy a cambiar las cosas que se hicieron mal. Fue necesario que Macri diga eso para tener posibilidades de competir y posibilidades de llegar al balotaje. Si no decía eso, no tenía posibilidades. Bueno, han cambiado las cosas de manera tan dramática, y probablemente, en algunos sentidos, es una involución, que Macri en este momento, o el macrismo, digo, Larreta, Bullrich, Milley, quien sea que sea el candidato por ese espacio, que ahora lo que dicen es lo más drástico, ¿no? O sea, dicen que lo que harían es todo lo que hicieron, pero mucho más rápido, más violentamente. ¿Cierto? Algo estás tocando... ¿Por qué es que ahora Macri descaradamente presente...? Se te corta el micrófono, no sé si tocas o no sé qué. No, no toqué nada, pero bueno, espero que continúe bien. Dice, Macri anticipó que va a privatizar las jubilaciones, que va a privatizar aerolíneas argentinas, incluso hasta rechazó dialogar con Cristina Fernández, ellos que se suponen dialoguistas, ¿no es cierto? Julián, el chiste de Página 12 de hoy, ¿lo viste? El chiste de Página 12. Dice Macri que cuando vuelva va a privatizar las jubilaciones y va a volver a la convertibilidad. Entonces el periodista le dice, ¿un peso, un dólar? Dice, no, un salario, un dólar. Claro, claro, porque justamente, espectacular lo que me dijiste, porque, bueno, no porque sea lindo, sino porque tiene que ver con lo que pasó durante la convertibilidad y durante la privatización de los fondos previsionales, o sea, las famosas AFJP, las jubilaciones estaban congeladas en 100 dólares, además los bancos cobraban las comisiones, y, por cierto, es un sistema que en realidad no se autofinancia, porque si nosotros tuviéramos, yo siempre hago este ejemplo para representarlo, supongamos que hay equilibrio fiscal, es decir, la recaudación del Estado es igual al gasto del Estado, ¿cuánto es la recaudación directa de seguridad social? Cerca del 25%, o sea, digamos, supongamos, 250.000 millones, y ¿cuánto es el gasto? Es el 40%, o sea, 400.000 millones. ¿Cómo se financia? Y se financia con el resto de los impuestos, con impuestos a las ganancias, con impuestos a consumo, con retenciones a las exportaciones, con aranciones a las importaciones, con bienes personales, se financia de esa forma. Por lo tanto, si volviera a ser privatizado, o sea, uno hasta puede jugar, ¿no es cierto?, con esto intelectualmente, pero pará, ¿cómo fue?, ¿por qué los bancos tenían la jubilación, como decías vos, que los bancos tenían la jubilación congelada en 100 dólares, ¿no es cierto?, es decir, ¿por qué?, porque no se autofinanciaba, es decir, los bancos no te van a poner la plata, bueno, por eso mismo, fue la destrucción que se hiciera durante la convertibilidad, con todas las privatizaciones, todo lo que se hizo durante aquel menemismo, que fue terrible, ¿no es cierto?, pero no nos olvidemos, por eso mismo, que las jubilaciones durante el final del gobierno de Cristina Fernández, llegaron a 500 dólares, a 500 dólares, entonces, me parece muy diferente, digamos, las jubilaciones más altas de Latinoamérica, y cuando se habla de aerolíneas argentinas, bueno, no nos olvidemos que Macri trajo las empresas de bajo costo, justamente para destruir la autofinanciación de aerolíneas argentinas, y además había querido poner, bueno, que lo puso, creo que funcionó durante un tiempo, ¿no?, el aeroparque ese de Palomar, teniendo cerca de Seiza, que es gigante, es gigante, yo creo que en espacio, debe ser uno de los aeropuertos más grandes del mundo, bueno, y aerolíneas argentinas, además, digo esto para cerrar, hay muchas cosas para decir, pero me parece que con esto, como una forma de pensar algunos de los tenitas, ¿no?, aerolíneas argentinas, que los medios hegemónicos habían dicho, no, sí, porque las pérdidas que genera, en realidad, primera instancia, cuando se estatizó aerolíneas argentinas, lo primero que pasó es que, las empresas extranjeras que manejaban nuestra aerolínea de bandera, dejaron de retirar utilidades hacia el exterior, ¿no?, es decir, el retiro de ganancias multimillonario, que hacía Iberia a través de Marsans, ya no existía más, por otro lado, la enorme cantidad de dinero, que significan los pasajes de cabotaje, solamente de cabotaje, lo que son vuelos internos, empezaron a generar un ingreso a nuestra aerolínea de bandera, y no a la empresa española, tenemos otro saldo favorable. Por otro lado, los vuelos internacionales, que significan, además, un ingreso de visas al país, además de los vuelos de cabotaje, que hacen los extranjeros, que llegan a cualquier aeropuerto internacional, sea Buenos Aires, Bariloche, o Iguazú, o el que sea. Entonces, la sumatoria de todo eso, además de aumentar la conectividad, y el acceso a regiones, que necesitan asistencia de una empresa, que no sea comercial, sino que sea del Estado, y que persigue intereses nacionales, es muy importante. Por lo tanto, incluso haciendo una suma financiera, es mentira que Aerolíneas da pérdida por todos los saldos favorables de las otras cuentas, fundamentalmente que se ve en la balanza de pagos, ¿no? Ese es un dato crucial, muy bueno, no lo sabía. Bueno, así que, en sumatoria con eso, y por ahí con esto cerramos también, me interesa volver a insistir sobre, la cantidad de plata nuestra, ¿no? Que se la quedan unos poquitos que manejan el comercio exterior, y me parece interesante recordar, lo escribí en la nota de esta semana de la nacionalipopular.com, de Guillermo Michel, el director general de aduanas, que dijo, la aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera. Eso que acabo de decir último, es lo que quiere la ultraderecha, los libertarios, los neoliberales. Nosotros necesitamos que lo que nosotros producimos quede para nosotros, y no que se lo queden unos poquitos que quieren perpetuarse en el poder económico. Muchísimas gracias, Julián, me encantó la editorial de hoy. Un abrazo grande para todos, feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.